tenía otra disposición y colores, el amarillo, el azul y la Cruz de Santiago que la vinculaba con la iconografía española. En 1817, tras la victoria de la Batalla de Chacabuco, comandada por el general San Martín con el ejército libertador de los Andes, se adoptó una nueva bandera con los colores que conocemos actualmente. El diseño se atribuye a José Ignacio Centeno, secretario de Bernardo O'Higgins, y fue oficialmente presentada por primera vez en el año 1818 durante la ceremonia de la Jura de la Independencia. En aquel entonces incluía el escudo nacional, que luego fue suprimido. El azul de la bandera que funciona como fondo de la estrella representa a los cielos y el océano Pacífico. El blanco fue aplicado para ilustrar las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes. Y el rojo es un homenaje a la sangre de quienes cayeron en la lucha por la independencia. La estrella, propuesta por O'Higgins, está inspirada en la estrella del Arauco, como reconocimiento a los habitantes originarios de Chile. Su punta superior está ligeramente inclinada hacia la zona del mástil y su singularidad busca diferenciarse de las estrellas que se encuentran en la bandera de los Estados Unidos. Desde el blanco de los Andes hasta el azul del Pacífico, la estrella solitaria refleja la idiosincrasia chilena y las riquezas naturales del país andino. Las banderas son más que colores, son identidad, historia y futuro. Juntas representan la esencia de Latinoamérica, nuestra propia identidad frente al mundo entero.